Luces y sombras del signo de Capricornio. Trabajamos en equinoccio, luces y sombras, porque este es el día en que se enfrentan yin y yang. En la cultura china hay un símbolo muy conocido, que es mitad blanco, mitad negro, casi todos lo han visto. Y está basado también en el justo balance de luces y sombras que nos trae este día. Así que Capricornio, con la sabiduría ancestral, por favor. Hoy medita cada paso. Si ves que en un momento determinado del día te estás corriendo un ladito hacia el lado de la oscuridad, vuelve a tu camino. Medita cada paso, cada paso que vayas a dar. Hoy que sea un paso hacia donde la luz de tu corazón te dirige. Ese y no otro es un ejercicio de libre albedrío y libre voluntad. Tienes la libertad de decidir y puedes también decidir no ir hacia donde no quieres. Para Capricornio trajimos el mundo. La Santísima Trinidad, que son las tres, pero también los tres oros que representan el mundo. En particular, en la astronomía, esta carta alude al planeta Marte, que tiene dos lunas. Pero en nuestra carta de hoy tiene todo que ver con que Capricornio tome para sí las decisiones que quiera y que la Santísima Trinidad apoye tus decisiones.